El O-Barril, situado en San Pedro de Benquerencia, ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita, restaurante y aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones disponen de televisión. Algunas habitaciones también ofrecen vistas al mar a las montañas. Entre las instalaciones del establecimiento, cabe destacar un mostrador de información turística. Los huéspedes pueden practicar varias actividades por los alrededores, como equitación, pesca y windsurf. Rivadeo se encuentra a 13 kilómetros del O-Barril y Foz, a 4,1 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.